Ante los operativos realizados por la Policía Municipal de Saltillo para evitar la venta ilegal de servicios sexuales en la Plaza Manuela Cuña, en el centro de la ciudad, el director de Salud Municipal de Saltillo explicó que es la zona de tolerancia de la capital el lugar para esta práctica. El doctor Luis Alfonso Carrillo aseguró que es en este espacio donde las exoservidoras se les hacen estudios periódicamente para permitirles entrar a la ciudad sanitaria. El funcionario explicó que dentro del censo que realiza el municipio se tienen a más de 360 mujeres registradas que realizan estas labores en este lugar. Mencionó que la detección en calles de la ciudad le toca a la Secretaría de Salud Estatal. Nosotros tenemos médicos, cada persona que va a trabajar ahí es revisada, se practican pruebas para detectar enfermedades infectocontagiosas que puedan transmitir durante la relación y el estado de que no haya abuso de sustancias o de alcohol. La intervención en las calles la hace Secretaría de Salud. Nosotros tenemos un censo de las personas que trabajan en Ciudad Sanitaria y regularmente de lunes a jueves acuden entre 50 y 60 personas y los fines de semana alrededor de 300. Ya habíamos dicho que vienen de otras ciudades, que vienen de Monclova. Que generalmente no son de aquí, son de Monterrey, Monclova o Torreón. ¿Ellas también están con sus diagnósticos y estas regulaciones? Toda persona que entre a Ciudad Sanitaria es revisada. Informó para Enlace 13, Arian Esquivel.